Listo para romper el ayuno, hoy me voy a hacer un té sencillo porque después de tomar esto sé que voy a hacerme desayuno, entonces voy a poner una bolsita de té Earl Grey en agua caliente lo dejo soltar un poco y agrego unas dos cucharadas, tal vez tres, de nata para montar Then he kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke Hola a todos, soy Mara y bienvenidos a un nuevo video hoy es jueves 10 de marzo, ya creo que es prácticamente mediodía y estoy rompiendo mi ayuno hoy con este té Earl Grey, unas dos, de pronto tres cucharadas de crema de leche de nata para montar la que estoy usando, está súper súper rica y bueno, hoy quería compartir con ustedes como en todos los vlogs todo lo que como en un día en mi estilo de vida cetogénico, donde la mayoría de días como muy bajo en carbohidratos la mayoría de días estoy en cetosis y esto, pues si ya han visto los vlogs ya lo saben para mí, más que una dieta es un estilo de vida y es espectacular como comer bajo en carbohidratos y poco a poco darle aún más prioridad a la calidad de los alimentos que como ha mejorado mi salud física y mental, de verdad, de forma impresionante hoy les quería hablar un poco, muy por encimita porque ya hice un video completo de esto hace como un año más o menos sobre la soya, como vieron en vlogs de hace un par de días fui a Aldi, que es un supermercado que está en Europa, está en Norteamérica, está en Australia a pues hacer el video como de compras keto y conseguí una pasta que sé que también hay una versión equivalente en Estados Unidos que es una pasta muy baja en carbohidratos a base de soya y edamame entonces varias veces en el video como que hice el énfasis de oigan, esto de macros está buenísimo, lo voy a probar, la comí y me encantó pero definitivamente la soya no es algo que yo quiera incluir en mi alimentación todos los días entonces varias cosas, uno, hoy sí les voy a contar un poquito por encima por qué pero les súper recomiendo ese video que hice porque explica mucho más a fondo como los beneficios porque pues no vamos a decir que la soya es completamente mala pero un poco como cuáles son como las contras de comer soya entonces la soya es una legumbre digamos con una gran acogida en Asia y muchas veces digamos que el primer argumento es bueno si la soya en teoría es tan mala y es tan mala para las hormonas perdón, porque en Asia no se ven estos problemas y es digamos que un continente que consume tanta soya entonces para entender eso vamos a hablar qué es lo que causa los problemas hormonales al consumir mucha soya y es que la soya tiene un contenido extremadamente elevado de estrógeno dietario el estrógeno es una hormona, también la puede producir el cuerpo las mujeres la tenemos en una cantidad mucho más alta que los hombres y el estrógeno es una hormona reproductiva la testosterona es una hormona reproductiva o de sexo realmente una hormona de sexo y el estrógeno es una hormona muy importante sobre todo para la fertilidad de las mujeres entonces tener niveles adecuados de estrógeno hace parte fundamental para que una mujer digamos que pueda quedar embarazada entonces ya por encimita el estrógeno hace mucho más cosas pero dejémoslo en eso y la soya, o sea es que tiene unas cantidades de estrógeno que uno dice como no puede ser o sea sin exagerar como 2 millones más de veces que por ejemplo carne de res que ha sido inyectada con hormonas entonces estamos hablando de unas cosas locas ¿qué pasa y por qué en Asia muchas veces esto no es un problema? porque el proceso de fermentación un poco desnaturaliza la mayoría de este estrógeno digamos como que mata la mayoría entonces esta salsa soya, tempeh, natto incluso algunos procesos para hacer el tofu aunque el tofu realmente no es fermentado pero bueno, todo esto lo que hace es la desnaturaliza la cantidad de estrógeno que tiene y no tiene una carga de estrógeno tan alto ¿por qué es tan malo comer soya todos los días? o por eso digo como en moderación, en moderación, en moderación porque tú al consumir esta cantidad de estrógeno dietario seas hombre o mujer, sí o sí va a crear un desbalance hormonal muchas veces este desbalance hormonal hace que no puedas bajar de peso hace que subas de peso no sé si conocen a veces personas veganas o vegetarianas de pronto que dicen como pero es que yo ni siquiera estoy comiendo tanto digamos que incluso comen relativamente bajo en carbohidratos pero comen mucha soya la soya y los niveles de estrógeno se vuelven un gran impedimento para que tú puedas bajar de peso entonces es como muy por encimita simplemente es demasiado estrógeno si es algo que tú estás consumiendo soya fresca todos los días el impacto que esto tiene en tu salud hormonal es una bomba entonces incluso si eres un hombre cantidades tan altas de estrógeno también tiene de verdad efectos súper súper negativos y hay personas y grupos poblacionales según ciertas condiciones que tengan que de verdad deberían evitar la soya a toda costa entonces si tú tienes cualquier tipo de problema con tu tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo algo con la tiroides deberías evitarla de verdad como si fuera la plaga ¿por qué? porque el estrógeno hace que nuestros niveles de yodo en el cuerpo bajen aún más muchas veces, no siempre, pero muchas veces algunos problemas de tiroides que la tiroides no pueda producir la cantidad de hormonas que se requieren se debe a que no hay suficiente yodo y el estrógeno lo que hace es como que mata aún más el yodo y como humanos modernos ya de por sí no estamos consumiendo todo el yodo que necesitamos entonces bueno, eso por encimita pero de verdad si les interesa este tema un poco más a fondo ya hice ese video, entonces pueden buscar en YouTube después de ver este video Manu Echeverry Manu Echeverry soya como siempre ustedes saben que a mí no es que me guste demonizar ningún alimento y como la soya es mala no es que la soya sea mala depende de la cantidad si es fermentada eliminamos un poco el problema del estrógeno y también desafortunadamente el 90% de la soya que se cultiva hoy en día en el mundo es súper GMO genéticamente modificada entonces ya pues eso trae otros problemas aparte a todo el tema del estrógeno entonces sí, la verdad esa pasta si fuera no sé de qué pero de otra cosa casi que me la comería un par de veces por semana la verdad de lo buena que estaba pero pues en mi en mi consumo de soya no sé, de pronto una máximo dos veces al mes yo me comería esa pasta de pronto así como una vez al mes acá me compré las tres cajas probablemente en los próximos dos meses me coma esas cajas y estaba deliciosa pero sí yo tomo ese tipo de cosas en cuenta cuando tomo decisiones de compra sobre productos que voy a comprar todos los días entonces no sé si se acuerdan el un yogur que les mostré creo que era el Lidl y decía yogur de coco pero era realmente yogur de soya con coco entonces si es un yogur que yo voy a comprar todas las semanas pues ahí no lo voy a meter soya a mi mercado final del día todos somos adultos creo si hay niños acá bienvenidos pero de tomar pues las decisiones de lo que consumimos y un poco como entender lo que hacen esas cosas pues en a nivel hormonal que hoy en día creo que si tú sigues este canal creo que cada vez somos más y más conscientes que el peso no es simplemente calorías adentro calorías afuera las hormonas como la insulina como el estrógeno entre otras tienen un gran 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 impacto no solo en nuestro peso sino en nuestra salud en general entonces bueno voy a tomar esto pero mientras se enfría voy a ponerme a hacer desayuno lo último que comí ayer fue como a las 4 de la tarde que fueron los mil postres que todo de Impossible Bakers estuvieron buenísimos pero ya ya estoy lista para romper el ayuno entonces vamos a la cocina voy a hacer una variación de mi desayuno porque quiero aprovechar el pan de semillas de girasol de Impossible Bakers ese tipo de panes bueno lo podría congelar pero no sé esto por lo general los panes digamos que que sean a base de semillas o de nueces tienen una vida útil mucho más mucho más corta entonces acá estoy batiendo 3 huevos les confieso que aproveché que Carmen se bate sus huevos antes de cocinarlos y por eso estaba esto si no probablemente los batiría directo en el sartén voy a probarlos de veritas es la primera vez probándolo tengo una cucharada y media de mantequilla dejo que se derrita y voy a aprovechar para oigan es la primera vez en mucho tiempo que tengo una tostadora y me ha gustado bastante tener o sea estoy que llego a Aguata y compro una tostadora para la casa porque es chévere el pan queda pues no sé tostado obvio pero como diferente a tostarlo en el sartén que es como estaba acostumbrado a hacer este pan bueno si se vieron el vlog ayer me vieron probando todo vean la belleza voy a coger dos tostaditas estos panes por lo general si uno son bien suaves nunca va a tostar igual digamos que una tostada de pan de de trigo o un poco un pan un poquito más procesado es normal que no queden tan tostados pero igual puede quedar bien chévere los ingredientes ayer se los mostré pero se los vuelvo a mostrar miren fecha de caducidad le dan una semana una semana de vida útil apenas realmente y los ingredientes son huevo agua si sabemos que huevo es el primer ingrediente esto es súper chévere en el sentido en que sabemos que va a tener un buen contenido de proteína pero bueno seguimos huevo agua semillas de girasol semillas de lino proteína silum es pesante entonces pues a pesar de ser un pan que hacen en una fábrica los ingredientes están súper limpios digamos tiene un par de cositas como el silum y la goma santa que realmente yo les digo que son ingredientes que si nos gusta cocinar low carb y sobre todo hornear vale la pena comprar pero entonces vamos de vuelta a la nevera voy a cocinar los huevos y ya les muestro qué más les pongo y así quedó este espectáculo tres huevos cocinados en mantequilla un aguacate haz pequeño y a las tostadas son chiquitas delgadas les puse más o menos en total once y media de queso camembert estoy usando este este creo que lo compré en Aldi entonces bueno un poco de sal al aguacate y esta será la primera comida del día con el té bueno van a estar muy felices porque acabo de salir de Mercadona estuve como dos horas y media así que sí que disfruto analizar analizar todo de un supermercado con ustedes ya de vuelta a casa compré par de cositas la verdad no necesitaba nada si compré ahorita les muestro como papel de aluminio y cosas que para recetas y una cosa que ustedes me recomendaron pero ya ahorita les muestro ya van a ser las cinco de la tarde creo que hasta ahora salen los niños del colegio no sé no sé cuéntenme a qué hora salen y entran al colegio acá en Colombia yo me acuerdo que yo entraba como a las siete de la mañana o seis y media pero salíamos como a las tres de la tarde y ya disfrutando un día más nublado pero hoy por lo menos no llovió y acá ya volviendo a casa y acá entonces estas fueron las mini compras de hoy de verdad no necesitaba comprar nada pero aproveché porque algo que sí necesitaba es papel de horneo y papel aluminio me parece que comprar en un lugar como Mercadona según vi los precios sí es más económico que los supermercados más pequeños de por acá frambuesas las vi me antojé cuestaban como un euro o algo automáticamente dije que sí queso Camembert hoy casi que me lo acabé y este también es que me impresiona me impresiona de verdad el precio de los quesos acá alguien como yo creo que fácilmente se puede volver loco con la calidad y los precios voy a probar este Camembert de Mercadona se ve se ve bastante bien y este ya el queso de cabra también se me estaba acabando cremoso y delicioso y tiene por afuera como la costra como si fuera Camembert muy rico en este viaje sí encontré la bebida de almendras cero está la verdad bien bien chévere de hecho sé que les va a gustar el mercado de Mercadona vi cosas muy interesantes incluyendo stevia stevia líquida stevia en polvo y esto sí fue de puro antojo también porque muchos de ustedes me dijeron que valía la pena y yo muy juiciosa les hago caso harina de maní yo como saben pues amo el maní pero lo uso en moderación pero bueno se me ocurrió de pronto hacer una receta con este porque sé que muchos de ustedes lo compran y lo usan hemos hablado del maní creo que ya 100 veces si es una legumbre si es más inflamatorio los macros de verdad son espectaculares muchísimas personas lo incluyen en su dieta keto recordemos que al final del día que un alimento sea keto no es si te mantiene en cetosis entonces ya depende tu que otro tipo de prioridades en cuanto a calidad de alimentos o tipo de alimentos prefieres y el origen de esto es Argentina wow envasado acá embalado en España pero es de Argentina en Argentina hay harina de manilla lista cuéntenme bueno a guardar esto y ya les muestro un regalo lo que me llegó que estoy muy emocionada bueno entonces ustedes han vivido mi drama de los chocolates acá en España amantes del maltitol la industria de chocolates me mandaron un regalo muchos de ustedes me habían contado de esta marca alguna vez vi que Laura los comía se llama Sweet But Rebel es una empresa española de mujeres propietarias y algo que se me hizo muy chévere es que el cacao que usan es de Colombia entonces el branding se me hace divino vamos a sacar un unboxing y usan eritritol entonces estoy super emocionada por usarlas en recetas esta semana les voy a mostrar todo lo que todo lo que me mandaron sé que tienen envíos en España no estoy segura en el resto de Europa pero por ahora vean esto 0 gramos de azúcar endulzado con eritritol estas son pepitas de chocolate negro chévere los ingredientes 77% chocolate cacao aguas de cacao eritritol manteca de cacao ya 3 ingredientes que tal esta locura acá me gusta que está como diseñado para los que compramos carbohidratos netos 0 gramos de net carbs por lo que todo el eritritol lo restamos este está en barra y con almendras deli carmen está detrás de cámaras haciéndole bajitos otra de estas ay me encanta stickers ay me ay me encanta reminder nadie te pidió tu opinión sobre mi cuerpo muy chévere ponte gafas que mi luz deslumbra me encanta bueno caja número uno voy a probarlo después de comer ahorita vamos a salir a caminar y llegamos a comer girl power oigan estoy con muchos unboxing en España estoy feliz de hacer unboxing uno yo amo los unboxing hago los videos de compra ya saben eso pero me hace muy feliz que ustedes los que viven o alguna vez vivieron en España les emocione ver los productos que tienen acá prometo algún día ir a todos los países del mundo pero pueden hacer lo mismo pero por ahora aprovechando el tiempo acá este es tableta de chocolate chocolate de leche con avellana deli debe saber similar a la nutella yo me imagino este chocolate de leche tiene leche 35% wow en esta tableta los empaques muy lindos la verdad miramos por acá última caja divino tapitas de chocolate wow se acuerdan que compre macadamia ayer o anteayer bueno tapitas de chocolate para hacer galletas de chocolate blanco y macadamia los macros también super ingredientes super me gusta me gusta que dice el el eritritol igual que cualquier polialcohol o sugar alcohol en exceso puede ser un laxante entonces me gusta que dice acá un consumo excesivo puede producir efectos laxantes porque muchas veces lo que pasa cuando comemos algo con eritritol o en general incluso con con algo o sea algunas personas como nunca lo hemos comido y después nos comemos una barra o dos barras de chocolate pensando que pues es cero azúcar entonces el resto no importa nuestro cuerpo no sabe que hacer con esos polialcoholes entonces bueno divina la marca cuéntenme si están en España si ya lo han pedido en el instagram creo que también es sweetbutrevel ya lo sigo gracias por el regalo volvimos a el nacional ya entendiendo un poco mejor cómo funciona es como por secciones la vez pasada estuvimos no sé como en la sección de ensaladas creo hoy si vinimos a la tapería entonces tapas frías tapas calientes también hay paella en esta sección al corte creo que al corte es como jamón y un tajado reciente para compartir hay algunas cosas como de mariscos pulpo a la gallega tiras de pollo almejas también hay guisados bueno aparentemente de pronto tengo ganas de una copa de vino no sé si copa de vino o copa cola cero estoy como decidiendo pero bueno ya les muestro todo lo que pedimos y ahí les dejo el menú para que vean los precios me dejé recomendar por la copa de vino entonces no estoy muy segura cuál pedí había tres que se podía pedir por copa le pedí como la que fuera más afrutada y acá a pesar de que Carmen no ha probado mucho si nos hemos dado cuenta que en la mayoría de lugares restaurantes supermercados hay muchas opciones de cerveza cero lo cual está súper chévere creo que esta es de Estela Damm Free Damm cerveza sin alcohol 0.0 con la cerveza sin alcohol si ustedes están como eliminando el alcohol no todas son 0.0 como que pueden tener como hasta 0.0 y aún llamarlas como cerveza sin alcohol y está súper bien de carbohidratos tiene 4.7 que a veces con las cervezas sin alcohol tienden a ser un poquito más altas en carbohidratos pero esta está súper súper bien bueno llegó la comida súper rápida y creo que estoy mal acostumbrada a todo el pulpo de la gallega que había comido antes amo el pulpo de la gallega pero confieso que el único lugar donde lo he comido es mi restaurante favorito Pajares Salinas entonces sí sé que viene con base de papa yo siempre casi siempre lo pido sin papa pero cuando lo he comido con papa es poquitica acá pregunté que si se podía pedir sin papa me dijeron que no yo bueno está bien pero no pero no me imaginé esta cantidad de papa entonces pues ahí quedará Carmen Elena quería patatas bravas creo que esa fue la razón por la cual queríamos salir a comer tapas hace como dos o tres nuestra primera semana las probaste y hemos ido a par de restaurantes que en teoría es de tapas y no han habido patatas bravas pedimos chistorras que yo podría decir que es como un mini choricito deli y no puede faltar en mesa pimientos de padrón ya me contaron que no son realmente de padrón porque no es temporada y solamente son los de Galicia pero bueno los de no temporada falsos me han gustado un montón pero normalmente pican normalmente pican algunos pero me dijeron en esta época seguro no te va a picar porque eso no es un pimiento de padrón real como que es me imagino que es algo así como de denominación de origen tienen que ser de Galicia y en esta época no es tan hablando de eso me han dicho que la comida de Galicia es increíble hay que ir a Galicia hay que ir a Galicia pero por ahora mis pimientos de padrón falsos el pulpo sin la papa chistorras y el vino está muy muy bueno bueno la comida estuvo súper rica que me arrepiento de haber pedido el pulpo de verdad pues no pensé que fuera a traer tantas tantas papas no me comí ni una Carmen tampoco quería entonces ese fue el único plato que bueno yo entiendo que es pulpo lo otro el precio se me hace súper pero el pulpo sí se me hizo mejor dicho así me hubiera comido las papas no sé creo que no estaba tan rico creo que el otro pulpo a la gallega que he comido me ha fascinado es de mis platos favoritos y este estuvo como entonces bueno los pimientos de padrón estuvieron espectaculares los sentí un poquito más picantes muy ricos de verdad donde donde los vea creo que los voy a pedir ha sido tal vez de mi top 5 cosas de España lo que oigan ahí al fondo es que estoy calentando agua voy a hacer un té ya son como las 8 de la noche Barcelona juegan una hora entonces seguiré acá apoyando con la camiseta vamos a ver este es de menta y regaliz estos sabores están curiosos este es golden orange and turmeric infusión bio de naranja de cascara de naranja con cúrcuma esta es la cajita que compré en Beritas está en promoción esta semana hay 24 bolsitas de té como por 12 euros y té es bio orgánicos se me hicieron chéveres voy a ir por el agua el té dicen que es una de esas cosas que de pronto puede valer la pena que sea orgánico por lo que pues la hoja de té es lo que uno le termina metiendo a la cosa y eso está en contacto con el pesticida y lo que quería probar antes de dormir acá para ustedes era esta es la tableta de chocolate negro 80% zero sugar sin lactose sin gluten hecho en España empresa liderada por mujeres y chocolate de Colombia viaja a cabo de Colombia que si me preguntan es el mejor del mundo tal vez esté un poco si es con la mi opinión entonces bueno ahí rompí media barra pero viene la barra así amo que las barras vengan así porque puedo hacer así fin puedo hacer así tiene como para volver a sellar la bolsa con el no lo sabes yo estoy fascinada con esta marca se me hace muy chévere que cada vez hayan más marcas de estos productos que podamos usar vamos a ver chisela de chocolate colombiano está muy rico no está rico comienza a derretir en boca no se le siente el eritritol que a veces las cosas con eritritol uno le puede saber un poquito químico súper recomendado me encanta aparte de encontrar marcas porque ustedes saben que yo siempre les muestro en mis recetas los Lily's chocolate chips o diferentes chips que se consiguen fácil en Estados Unidos sin azúcar entonces ya no hay excusas para que pidan con eso dejamos el vlog de hoy que gane Barcelona nos vemos mañana no hay chisela los chisela